Lore, hoy día es un momento importante, se cumple un año, 365 días del inicio del gobierno de Dina Boluarte. ¿Y qué te parece si repasamos seis momentos que marcaron un poco el gobierno, que nos mostraron quién es la persona que está con la banda presidencial, dirigiendo el camino de todos los peruanos, dirigiendo el destino de todos los peruanos? Una presidenta que llegó en un momento difícil, que sigue pasando por un momento difícil, que no termina de obtener un gran porcentaje de aprobación de la ciudadanía. Y vamos a ir repasando por momentos. Un primer momento, escogí seis momentos, tú me dices cuál faltó, quizá hay también los que están viendo en la transmisión en redes sociales, nos pueden decir, Santiago, Lorena, les faltó este, y vamos armando... Ese es como cuando eliges los mejores goles. Exacto, tal cual. O los peores. Este es un top seis, podríamos decir. Ok, vamos a ver. Empecemos con la primera entrevista. La entrevista que da un 18 de diciembre, Dina Boluarte, a punto final, entrevista con Mónica Delta, estaba convencida de un adelanto de elecciones. Así empezaba, Dina Boluarte, su gobierno en diciembre del año pasado. Señores congresistas, maduramente, pensando en el país, mañana, vuélvanse a convocar, voten, voten pensando en el país. 83% está diciendo, váyanse todos. ¿Cree usted que van a reconsiderar y finalmente van a aprobar el adelanto de elecciones? Yo creo que sí, porque si no, que se muestren a la población tal cual son. Ajá, la fecha exacta era el 18 de diciembre del 2022. Era una presidenta que había jurado en el Congreso seguir con el mandato hasta... Sí, el 2026. Pero a los pocos días se entendió un poco que en el país lo que la ciudadanía pedía era un adelanto de elecciones. Ella se subió a ese carro, pero en el Congreso, con el poder que tienen los congresistas, digamos, ese no terminó siendo el camino. Un segundo momento, Lore, las tensiones con México y con Colombia. Fueron semanas de intercambios verbales entre la presidenta y, por ejemplo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Mucho pueblo, mucho pueblo el de Perú, para tan poco gobierno. Mucha ignorancia para tanta inteligencia de un pueblo mexicano. Gracias. Largos López Obrador se mostró en contra de entregarle a Perú la presidencia pro-témpore de la Alianza del Pacífico. No se la voy a entregar a la señora que está usurpando la presidencia. Recordamos que ese fue uno de los encontronazos que tuvieron Boluarte y López Obrador y se sumó también el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que en su momento calificó como una escenificación nazi lo que hacía la policía en aquellos días en los que la policía también intentaba mostrar un músculo en la calle. Estas fueron las tensiones con México y con Colombia que te mostraban a una presidenta intentando afirmarse internacionalmente. Es decir, yo soy la presidenta legítima del país. Sin embargo, cuando se vieron cara a cara finalmente todos estos personajes, cuando ya Dina Boluarte pudo salir del territorio nacional, no se dijeron nada. No hubo... Primero, hasta no voy a salir en la foto, ¿no? Al final, tuvieron que posar juntos. Y estaba uno atrás del otro todavía. Pero nada, no hubo esos momentos magistrales como nos dejaba Hugo Chávez con el rey Juan Carlos, ¿te acuerdas? Porque no te callas. Concretamente, al final del día, todos posaron sonrientes para la foto. Así es. Y llegó el 28 de julio del año 2023, el primer momento de comparecencia pública de la presidenta en un mensaje al Congreso, en un mensaje a la Nación que quiso la presidenta dibujar una imagen de estadista pasando de la hora que habló Pedro Castillo, habló poco más de 60 minutos, ella habló tres horas, más de tres horas en una sesión larguísima. Criminal fue ese mensaje a la Nación. Pero ¿qué recordamos de esa sesión? La presidenta aprovechó para empeñar la palabra, habló de la masificación del gas como una promesa, habló de la construcción de seis hospitales como una promesa, se dirigía al sur del país, hasta reiteraba un pedido de perdón de parte del Estado para las víctimas mortales de las protestas. Así hablaba Dina Boluarte en 28 de julio. Establecer conexiones de gas natural en cada hogar del sur. Esa es mi promesa al pueblo peruano. Anuncio la construcción de seis nuevos hospitales en igual número de regiones a través del mecanismo de gobierno a gobierno. Pido perdón en nombre del Estado a los deudos de todos los fallecidos. Claro, y estas promesas, si vamos ahora, seis meses después, a ver en qué quedó la promesa, por ejemplo, de la construcción de hospitales, Lore, de esos seis hospitales, dos, por lo menos, han logrado obtener presupuesto para el expediente técnico, para el primer estudio. ¿Qué pasó con la masificación del gas en el sur del país? Tienes de momento algunos convenios firmados entre Palacio y gobiernos regionales, pero un avance concreto en estos seis meses no ha habido. La presidenta, sobre el perdón a las víctimas, hasta en tres oportunidades, intentó pronunciar la palabra perdón, pero te decía, comparamos también lo poco que se ha hecho en el sur del país. Es un espacio donde la presidenta, en este primer año del gobierno, todavía no ha podido llegar haciendo política, haciendo gestión. También hay que señalar que desde las autoridades, por ejemplo, de la región Puno, dieron la espalda al gobierno regional. No vinieron, no se reunieron, no generaron un diálogo y todavía hay una situación de enfriamiento entre las autoridades, por ejemplo, de Puno, con las autoridades del gobierno central. Un cuarto momento del año de Dina Boluarte como presidenta. El llamado Plan Boluarte. Desde Estados Unidos, la jefa de Estado anunciaba el estado de emergencia en dos distritos y en la provincia de Suyana. Recordemos este momento. Y Suyana allá en Piura, para que podamos, de manera decidida, más cercana a la población, que esté la policía, pero también va a entrar el ejército como apoyo a la policía dentro del marco legal que ambas instituciones tienen. Y cuando la presidenta hablaba de seguridad, el premier intentaba sintonizar el llamado Plan Bukele y le ponía el nombre de Plan Boluarte, empezaban a sonar las alarmas económicas en el país, Lore. Y en ese contexto, además, recordemos que anuncia el estado de emergencia y luego tiene uno de estos primeros encontronazos con la prensa, donde le consulta una periodista que estaba acompañándole sus actividades, más detalles sobre el estado de emergencia y en una declaración que nadie entiende por qué, se molesta y dice, a mí, pregúntamela, yo he venido acá a hablar de estos temas, de las cosas del Perú, no me pregunten por eso. Entonces, uno se preguntaba, pero no entiendo, si se supone que despacha virtual, que ella misma lo ha anunciado allá, ¿por qué ahora se molesta por un estado de emergencia que ya tiene varios meses en curso, que se ha ampliado a algunos distritos más y que hemos visto concretamente no ha resuelto el problema del crimen organizado? Y te decía, la presidenta hablaba de emergencia, hablaba de seguridad ciudadana, cuando las alarmas económicas empezaban a sonar, el país iba confirmando mes a mes, desde agosto una caída sostenida en el indicador principal de la economía nacional, en la producción nacional, en el PBI, con un indicador cayendo por debajo del cero, mes tras mes, el pronóstico de crecimiento económico para el año 2023 es negativo. La presidenta, con esa mirada, intenta apurar reuniones con empresarios, llega en visita a los Estados Unidos y encima lanza la frase del país en calma y tranquilidad. Vamos a ver este otro momento, la recesión ya apretaba, el ministro ya admitía que había una recesión y la presidenta aceleraba el paso para reunirse con empresarios. En las primeras horas de la jornada, la jefa de Estado, Dina Boluarte, sostuvo un encuentro empresarial con los integrantes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. El Perú ahora es un país que está en calma, que está en paz. Bien, ahí estaba esa frase, el Perú está en calma, está en paz, e inmediatamente después de reunirse con empresarios. Un sexto momento, Lore, hace pocos días, denuncia constitucional por las muertes ocurridas en protesta. Lo lanza la fiscal de la nación, quizá como estrategia de defensa, pero es el momento que seguirá acompañando al gobierno de Dina Boluarte hasta que la presidenta deje el cargo. La investigación fiscal es una investigación grande, faltan todavía muchas diligencias, faltan testimonios y este es el sexto momento. Todavía sin resolver, como muchos otros que todavía no han encontrado quizá un norte, pero el momento de la acusación contra la presidenta, contra el premier y algunos de los ministros que estuvieron en el cargo en diciembre de 2022 es parte de lo que ocurrió este año. Así pasó el año, 365 días, yo siento que hubiera pasado muy rápido. ¿Cómo lo sientes tú? Yo siento que han sido 365 días que han valido por mucho más, porque la coyuntura ha sido tan cambiante, han pasado tantas cosas. Tú me decías, ¿qué momento de repente? Falta. Falta o en todo caso me quedó este momento maravilloso también cuando se fue del... cuando estaba en uno de sus viajes y anunció que el 99% de peruanos tenía aseguramiento universal de cara a una situación dramática en los hospitales todavía en nuestro país, en la atención pública, donde siempre entraba al cuestionamiento sobre cuál es la real conexión que tiene al final del día el Ejecutivo con lo que está pasando en el país, ¿no? Otro momento podría ser la reunión que no existió con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. La del Papa también. Los invitamos a participar en esta pregunta. Tienen ahí un QR que pueden escanear. Y a ver, hagamos el examen que hay que hacerle a todo gobernante al cumplirse un año. A prueba, el primer año de gobierno de la presidenta Adina Boluarte tiene que responder con sí y no. Eso es lo que le vamos a preguntar en la encuesta. Increíble participación ayer con la transmisión de la liberación de Alberto Fujimori, ¿no? Mira eso. Bueno, todas las personas que nos están sintonizando no solamente en televisión, a través de nuestras plataformas digitales son más de 5.000 votos los que hasta el momento hemos recibido y a partir de esos 5.000 votos va así la encuesta. A prueba este primer año un 15%, desaprueba un 85%. Debemos decir que obviamente esa no es una muestra estadística, es simplemente representativa de aquellos que participan en nuestra encuesta. Pero si comparamos con la aprobación presidencial que normalmente repasamos mes a mes está mejor calificada por nuestros televidentes. Levemente. ¿No? Por un poco. Un poquito más alto. Tal cual, pero bueno, ahí está. Tiene un poquito más de aprobación. Participen ustedes de este sondeo, recordemos que no intentamos ser, digamos, una muestra científica de lo que opinan, es quien está viendo se suma al debate. Están viendo, escanean, votan y simplemente compartimos los resultados para interactuar con todos aquellos que nos sintonizan día a día en la edición Mediodía. Tal cual, hoy la presidenta estuvo recordando, diríamos, esta situación de que el gobierno central quiso tener una etiqueta, un nombre para el 7 de diciembre, lo llamó el día de la institucionalidad. La presidenta estuvo en la plaza de la bandera liderando allí un momento, haciendo unos vivas, recordando lo que fue el golpe de estado de Pedro Castillo, en esto que ya ha sido un discurso repetido de ella, recordar qué ocurrió, cómo se rompió el orden constitucional y recordar la génesis, el nacimiento de su gobierno. El premier también habló y el premier Alberto Otárola puso un mensaje en su red social Twitter, en este caso calificando también lo que fue el golpe de estado. ¿Qué dijo Alberto Otárola? Vamos a leerlo allí. Esta es su cuenta. Me sonaba un poco como que cerraba un ciclo, Alberto Otárola, pero a ver, díganme ustedes qué piensan. Se cumple un año de la impronta golpista y de la asunción de mando de la presidenta Dina Boluarte, dice el jefe de gabinete, el número dos del gobierno. Vamos a seguir leyendo. Mi compromiso y lealtad de eternos con la patria, la democracia y el estado de derecho. Alberto Otárola quería dejar también este mensaje, es un día crucial, sin duda alguna. Y es un día también donde está latente probablemente un reclamo de algunos sectores del país que están descontentos con el gobierno y que han intentado organizarse pero sin encontrar esa fuerza con la que vimos, digamos, la protesta el año pasado. De hecho, por ejemplo, hay una fuerte discusión en la región Puno entre colectivos que quieren protestar y colectivos también pero del sector privado que consideran que sería un gravísimo daño para la región volver a paralizar. Entonces, nuevamente se reabre un poco ese debate. Parece que la economía es la que ha ganado, la preocupación por la economía es lo que en estos momentos preocupa a todos y eso hace que las demandas sociales a veces o el hecho de decir paramos, cerramos, bloqueamos, ha quedado postergado. Además, recordemos que se han endurecido las penas para todas estas posibilidades. De allí que eso también puede haber desincentivado esta situación. Sí, tal cual, Lore, igual quedaba en el análisis del año, digamos, esos compromisos que la presidenta asume con el sur del país pero que tienen una lenta ejecución. Quizá esos resultados puedan ayudarla a retomar un poco de fuerza en ese bastión que no es su bastión, que es una porción del país que todavía tiene mucho rechazo hacia la jefa de Estado.